Hola, buen día. Bueno, yo soy la doctora Lucía Sebe, directora académica de los posgrados en gestión de la salud de la Universidad de San Pablo T. Este año, una vez más, hace 15 años que hemos iniciado, brindamos y estamos lanzando el diplomado en gestión y dirección en salud y el diplomado en salud pública. Como ustedes saben, estos diplomados brindan herramientas fundamentalmente para la gestión, para lograr mejores resultados y para tener herramientas de eficiencia y de eficacia en el manejo de la salud. Fundamentalmente se enfoca en herramientas de planificación, de organización, de gestión de recursos humanos, de evidencias científicas. El diplomado en salud pública también brinda las herramientas para el manejo y la gestión de prevalencias epidemiológicas y de impactos en epidemiología. Los diplomados comienzan ahora, el 31 de marzo, en la Universidad de San Pablo T, allá en el campus, y son 10 módulos desde marzo a diciembre, una vez al mes, los días viernes y los sábados al mediodía. Por cualquier consulta, en la universidad, 24 de septiembre, que es la sede centro, o bien telefónicamente. Así que bueno, muchas gracias y un saludo a permitido estacionar. ¡Gracias!